El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que el suministro está por normalizarse en la entidad. A través de redes sociales, el mandatario de Jalisco informó que mantuvo una reunión con el Consejo Nacional de Seguridad Pública en la Ciudad de México, donde estuvieron presentes el presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, gobernadores y las autoridades en la materia. Durante este encuentro, según compartió Enrique Alfaro, se dio a conocer que el gobierno federal está realizando impulsos para aumentar el suministro de los estados, con el fin de garantizar que el abasto se regularice en los siguientes días, principalmente en Jalisco, uno de los estados más afectados por la escasez de gasolina. Así lo mencionó el gobernador de Jalisco, me informaron que hoy, jueves, se intensificó el esquema de abasto para estar cerca de los niveles que se habían acordado y que son necesarios para satisfacer la demanda diaria. Asimismo, aunque no pudo hablar mucho tiempo con AMLO por su agenda, Enrique Alfaro aseguró que se aumentará el presupuesto estatal 1%, por lo que agradeció al gobierno federal la atención prestada con Jalisco, tanto en el tema del suministro de gasolina como de la economía del estado. En palabras del mandatario, uno de los principales puntos a tratar fue el presupuesto que se designará a las entidades en este rubro y aunque a Jalisco solo se le incrementará el 1%, vamos a hacer que rinda y a dar resultados. Finalmente, Enrique Alfaro mencionó que al momento 18 municipios del estado están sin combustible o cuentan con menos del 15% de abasto, por lo que invita a los ciudadanos a mantener la calma para continuar preservando el recurso hasta que el suministro sea regularizado en su totalidad. Con información del informador, Facebook arroba Enrique Alfaro y Notisistema. Foto, Andrea M. U. R. C. I. A. C. U. A. R. T. O. S. C. U. R. O. Fotografía ilustrativa tomada de Facebook arroba Enrique Alfaro. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.